Mobuseka Ertrude If Parte 1 Las Hermanas del Principado Parte 1 Una noche con fuertes lluvias. Las ventanas traqueteaban con las ráfagas de viento. La chimenea estaba encendida en una gran sala con lujoso mobiliario. Normalmente, este es un lugar de relajación y recreación para la familia, pero hoy solo estaban presentes las niñas. La hija mayor, Ertrude Serafanos, estaba abrazando a su hermana menor que estaba asustada por el clima. Ambas eran chicas con un hermoso cabello negro y ojos rojos. Su hermana menor se llamaba Ertruda Serafanos. Su cabello negro estaba atado detrás de su cuello en una cola de caballo. Onésama, padre y madre aún no regresan. Una temblorosa Ertruda parecía estar esperando con impaciencia que sus padres regresaran pronto al Castillo Real. Debe sentirse con miedo al estar las dos solas, pero eso es lo mismo para Ertrude. Ruth. Sin embargo, su conciencia de ser la hermana mayor la hizo actuar con calma. Tratando de calmar a su hermana a punto de llorar, se acercó a ella con una sonrisa. No te preocupes. Regresarán pronto. Pero ya es muy tarde, así que vayamos a la cama. Seguro mañana ya estarán en casa. Dijeron que volverían. Se suponía que sus padres, que habían dejado el Castillo Real por asuntos oficiales, regresarían esta noche. Sin embargo, al mirar por la ventana, se podía ver los truenos además del viento y la lluvia. Una fuerte luz fue seguida poco después por el sonido de los violentos relámpagos. Las dos se abrazaron mientras dejaban escapar un pequeño grito que ha, y Ruth miró temerosa por la ventana. Tal vez esta tormenta les esté retrasando. Eh, pero madre me prometió leerme un cuento hoy. Al enterarse de que no podrán volver esta noche, Rauda puso una cara de enfado y ojos llorosos. Sintiéndose en problemas, Ruth decidió leer el libro ilustrado en lugar de su madre. Entonces yo te lo leeré. Onesama, ya puedes leer un libro ilustrado. Sí, puedo leer, pero no del todo. Rauda le lanzó una mirada sospechosa a Ruth, pero cuando se puso de pie, tomó su libro ilustrado favorito y lo abrazó. Era un libro ilustrado famoso en el Principado. Entonces lee esto. A pedido de Rauda, Ruth sonrió un poco al ver la portada del libro ilustrado. La historia del Caballero Negro. Rauda, ¿realmente te gusta ese libro ilustrado? Era un libro ilustrado inspirado en el Caballero Negro Vandel. Un gran héroe conocido por todos en el Principado. Rauda asintió con sus ojos brillantes. Sí. ¿Por qué el Vandel del libro ilustrado es tan genial con su gran melena? Ruth, que estaba empezando a comprender las circunstancias de un adulto, apartó la cara ante las palabras honestas y crueles de la niña. Esa era una prueba de que Ruth, a pesar de ser joven, tiene el criterio de no tocar el tema de la cabeza de Vandel. Ese sí. Pero no debes decirle eso a Vandel. Al escuchar las palabras de Ruth, la inocente Rauda inclinó la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no? No debes. Bien, vamos al dormitorio. Ruth también se puso de pie, tiró de la mano de Rauda, y luego salió de la habitación. Cuando abrió la puerta, había guardias y sirvientas. Sin embargo, ellos lucían incómodos. Cuando Ruth y Rauda salieron, estaban un poco sorprendidos, entraron en pánico y lograron mantener la compostura. Esa situación incomodó a Ruth. ¿Qué sucede? Me siento nerviosa. A pesar de que podía sentir la tensión a su alrededor, Ruth, al ser una niña, no podía expresarlo con palabras claramente. Poco a poco, la ansiedad creció dentro de ella, pero trató de actuar fuerte debido a su hermana menor Rauda. Para demostrar que no estaba ansiosa, ella actuó como lo haría normalmente. Nos dirigimos a la cama ahora. Después de que las sirvientas las miraran, una de ellas se inclinó profundamente. Entendido. Acompañados por una sirvienta y los soldados de la guardia, las dos se dirigieron a su dormitorio. El pasillo poco visible era iluminado por la vela que llevaba la sirvienta. Se solía caminar normalmente por este pasillo, pero hoy se sentía más inquietante que de costumbre. En ese momento, había una persona caminando desde el fondo del pasillo. Vandel Jim Senden, el gran héroe del principado, el gran hombre con una cicatriz en la frente. Tenía una mirada muy dolorosa en su rostro. Cuando Ruth vio a Vandel, que generalmente es amable con las dos, lo llamó alegremente. Vandel. En el momento en que lo llamó, Vandel abrió mucho los ojos y vio a Rudy Rauda. Por un momento hizo una mueca terriblemente dolorosa, pero sacudió la cabeza y cambió su expresión. Él les habló a las dos con un tono suave que no se puede imaginar con su rostro serio. Aún siguen despiertas. Tienen que acostarse temprano o no crecerán grandes y fuertes. Rauda, a quien le estaban advirtiendo, hinchó las mejillas. Leeré un libro ilustrado antes de ir a la cama. De hecho, iba a pedirle a mi madre que me lo leyera. En el momento en que Rauda se quejó, Vandel levantó las cejas e hizo una mueca de dolor. Preocupada, Rauda se acercó a Vandel. ¿Qué pasa, Vandel? Si algo te duele, también deberías ir a dormir. La preocupación de Ruth a Vandel pareció preocupar también a Rauda. ¿Estás enfermo, Vandel? Al ver a Rauda triste mientras abrazaba su libro ilustrado, Vandel forzó una sonrisa. Con una mirada severa en su rostro, sonrió tanto como pudo por el bien de las dos. La única vez que Vandel llegaría tan lejos sería al tratar con Ruth y Rauda. No siento nada de dolor. No, puede que hoy me duela un poco una vieja lesión. Yo también me iré pronto a la cama. Princesas, por favor vayan a dormir pronto. Diciendo eso, Vandel rápidamente las dejó a las dos. Las sirvientas y los soldados de la guardia que lo despidieron estaban nerviosos cuando Vandel pasó. Temor. Temido y respetado como el caballero más fuerte del principado. Rauda agarró firmemente la mano de Ruth. Onesama, algo extraño le pasa hoy a Vandel. Es verdad. Incluso desde el punto de vista de Rauda, el Vandel de hoy se veía diferente de lo habitual. Llegando al dormitorio, ambas saltaron a una cama grande. Una luz se preparó junto a la cama y se extendió un libro ilustrado grande. Ruth comenzó a leer los caracteres grandes escritos en el libro ilustrado. Había una vez una pacífica y hermosa isla flotante llamada El Principado de Fanós. En el libro ilustrado resumía brevemente las hazañas de Vandel, quien llegó a ser llamado El Caballero Negro. La historia comenzó cuando el reino de Olfault invadió el Pacífico Principado e hizo todo tipo de atrocidades. Al ver la capital del Principado en ruinas, El Caballero Negro tomó una decisión. No perdonaré al reino. Rauda, que se había quedado dormida, se despertó de repente cuando Ruth habló un poco más alto con todo su sentimiento. Sin embargo, poco a poco volvió a cerrar sus ojos hasta quedarse dormida otra vez. Fufufu, buenas noches, Rauda. Por favor, haz que madre vuelva a leer el libro ilustrado mañana. Es inaceptable privar a dos niñas pequeñas de sus padres. Pero, pero... Vandel, que las había dejado a las dos, estaba adolorido por la angustia. Se agarró el pecho con su mano derecha. Fuera de la ventana, la lluvia y el viento rugían, e incluso se escuchaban truenos. Él comenzó a arrepentirse mientras contemplaba esa escena. No tuve más remedio que hacer esto. No tuve más remedio que hacerlo yo he dedicado. Mi vida solo a vengar a mi familia. Es imposible que deje de vengarme ahora. Hizo un puño con su mano izquierda y la apretó. La expresión de Vandel, que se reflejaba débilmente en la ventana, se había vuelto sombría. Si tan solo no hubieran dicho algo sobre hacer las paces con el reino de Olfault, yo... ¿Por qué? No lo entendieron. Su expresión exuda una intención asesina, pero gradualmente se suavizó y se convirtió en una expresión indescriptible. Vandel sintió un dolor en el pecho al recordar los rostros de las personas de antes. Podía haberme quedado de brazos cruzados y solo observar, pero este es mi crimen. Vandel bajó las manos y miró su rostro lastimoso reflejado en la ventana. Su majestad, mi reina, ya no pediré su perdón. Sin embargo, prometo que yo, Vandel, arriesgare mi vida para proteger a las princesas. Él se disculpó con sus lords a los que servía y juró proteger a las dos princesas. Gracias. Gracias.